Propone la regidora Minca Hernández Campuzano una campaña permanente en contra del cáncer de mama. Los mastógrafos estarán disponibles cada mes para que las mujeres puedan realizarse su revisión, esto después de la sobredemanda que hubo en octubre. Solicitar a la Dirección Municipal de Salud que haga un convenio con la Secretaría Estatal de Salud para poder llevar a cabo y que se instale la unidad móvil de mastografías en la calle Constitución, ahí en la Plaza de Armas de nuestra capital, para que de esta manera se sigan atendiendo a más mujeres que requieran hacerse el estudio para una detección oportuna del cáncer de mama. De una manera permanente todos los meses del año, porque sabemos que realmente eran demasiadas personas las que solicitaban un turno, no alcanzaban todas, estaba dividida en la mañana y en la tarde, pero realmente hay mucha población que se quedó sin realizarse el estudio. Es preferible que vaya a la alza el tema de la prevención y no el de la detección ya en fases avanzadas del cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!